Muchas gracias, nos encontramos en el centro de la capital a esta hora de la mañana, específicamente en el punto de taxis del centro Colonia Kennedy. Aquí continúa la problemática, no hay transporte en cuanto a este punto de taxis, que es del centro Kennedy y viceversa. Quienes están acá utilizando el transporte, buenos días Salomé, quienes están utilizando en este momento el transporte son aquellos taxis que tienen ruta específica, en el sentido de que ellos son los que andan deambulando, pero para prestar el servicio acá están llegando a este punto de taxis. Hay presencia por parte de elementos de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas, donde están dialogando con algunos de los conductores de taxis en el sentido de hacerles conciencia de que les diga a sus compañeros de que por favor ya pueden prestar el servicio, va a haber seguridad permanente, tanto de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas, aquí en el centro como en la otra estación que está en la Colonia Kennedy, como parte de la seguridad que le pretenden dar a los conductores de taxis, asimismo como los usuarios, quienes están en paro ya varios días. Solamente el 31 de diciembre fue que al parecer había un acuerdo, sin embargo este acuerdo se rompió porque los antisociales, las estructuras criminales siguen exigiendo el pago de la extorsión. Aquí podemos observar donde taxis particulares, ellos están prestando el servicio y aquí está la presencia a parte de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas. En la otra esquina, en la parte de acá, cerca de un parqueo, también hay elementos militares, o sea que aquí esta zona está bien reguardada. Ojalá que los conductores de taxis puedan reanudar el servicio porque este punto de taxis es bastante, mucha gente llega y más en horas de la mañana y en horas de la tarde porque es aquí donde una buena cantidad de pasajeros van a sus destinos como parte de que ellos ya reanudaron también sus actividades de trabajo. Este es mi informe, lo que puedo informar desde el punto de taxis, centro, Colonia Kennedy. Yo rezo con ustedes al estudio.